Stavros Lambrinidis es el primer representante especial para los derechos humanos nombrado por la Unión Europea. El antiguo ministro griego de Exteriores se ha estrenado este lunes en su cargo y ha explicado en la Eurocámara sus objetivos. No es necesario decir que me centraré en las situaciones de crisis, pero además quiero hacer más efectivos todos los mecanismos que tenemos a nuestra disposición para prevenir las violaciones de los derechos humanos antes de que alcance un estatus de crisis. Siria está en el punto de mira. La directora de Human Rights Watch en Bruselas opina que Lambrinidis debe convencer a los 27 para que las muertes de civiles se denuncien como crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional. China y Rusia solo apoyarán una intervención del Consejo de Seguridad si hay una coalición global de todos los países. Sugeriría y recomendaría que una vez todos los estados miembros de la UE actúen juntos, el representante especial concentre su atención en otros países que ratificaron la creación de la Corte Penal Internacional, es decir, prácticamente toda América Latina y los países del sur y centro de África, entre otros estados. Este nuevo representante ha empezado este lunes un mandato de dos años. Aún no se ha aprobado un presupuesto para su equipo formado por tan solo dos personas.